En las manos del maestro Sanjas alrededor La mayoría de ustedes ha experimentado la frustración que producen las consecuencias de una decisión mal tomada. Desde un menú que parecía agradable y resultó siendo todo un fiasco, porque el nombre no hacía honor al sabor de la comida, hasta una inversión de todos sus ahorros en una super idea de negocio que duró lo que un copo de nieve al sol. Sé que muchas de las situaciones negativas en sus vidas, separaciones, enfermedades, quiebras económicas, traiciones, pérdidas, las atribuyen al enemigo de sus almas, porque es la manera sencilla en que pueden asimilar el asunto. Cuando no desean asumir la responsabilidad por sus actos, esa salida adánica es frecuente. Aunque hayan sido incitados por él para hacer tal o cual cosa, finalmente la decisión de hacerlo estuvo siempre en su mano. Las crisis que enfrentan, sin que sea el objeto ahora hallar el culpable o el causante, hacen parte del paquete que la vida ofrece camino al crecimiento. Ninguna semilla fue productiva sin ser sembrada y sin haberse puesto en el ambiente propicio para lograrlo. Quiero hacer claridad en ello y les compartiré la siguiente ilustración. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no he encontrado nada, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante de fruto, si no, córtela. Cuando la vida de ustedes empieza a estancarse y todo permanece dentro de lo que ustedes consideran su zona de comodidad, en la mayoría de las ocasiones pierden la capacidad de apreciar que su fruto se va haciendo más escaso cada vez. Es el caso de quienes se han familiarizado con mi presencia y su oración se ha convertido en un asunto mecánico, donde su devoción y su amor es cada vez menor. Otros tantos han dado por sentado su salud, su provisión diaria, su capacidad de caminar, y el milagro mismo de la vida se ha convertido para ellos en algo de menor valía. Y no con ello estoy diciendo que yo he venido para traer dolor, llanto, enfermedad, tristeza, angustia o muerte. No obstante, se verán enfrentados a ellos. Tal como el viñador, deseo ver su vida dar frutos, Pero para ello, en ocasiones, es necesario cavar zanjas a su alrededor. Ustedes son semillas que contienen dentro suyo la información que se requiere para convertirse en frondosos y fructíferos árboles. Pero para lograrlo, la semilla debe morir. Y no hay momento más solitario para la semilla que el de su muerte. No hay manera en que ella fructifique permaneciendo igual. Debe ser mudada, debe ser cambiada. Y para ello, yo, como buen labrador, hago zanjas a su alrededor. Para poner en ellas el abono necesario, en las cantidades apropiadas, que permitan que su ser se transforme y pueda generar un árbol lleno de frutos. Quienes conocen de agricultura, tienen claro que el abono que contiene más nutrientes, proviene de las heces de los animales. A nadie nunca jamás le gustó sentirse de esa forma, alejado de todo, porque la zanja lo rodea y lo separa, y mucho menos engrudado de estiércol. Sin embargo, es la manera en que se dará el crecimiento. Así como el niño requiere en algún momento caminar por su propia cuenta, o su desarrollo se verá comprometido, las situaciones fuertes de su vida son las que les ayudan a avanzar, a comprender el valor real de los vínculos familiares, de los verdaderos amigos y compañeros de camino, de las bendiciones recibidas. Pero principalmente, es en esas situaciones que se descubren a ustedes mismos en medio de sus debilidades, y aprecian con claridad mi presencia y mi intervención amorosa en sus vidas. Esas circunstancias son las que dan claridad a la mente de ustedes, para aprender a priorizar lo verdaderamente importante. Dejarán de darle relevancia a lo que no la tiene, así como es imposible centrarse en una moneda perdida cuando se ha perdido la salud. En este mundo de pérdidas y ganancias, la recompensa siempre superará ampliamente el reto, cuando aprendemos la lección contenida en él. Ustedes fueron puestos en este lugar para ser productivos. Es un ciclo y compromiso natural de mi creación. Nacer, crecer, fructificar y morir. Aunque suene a un parámetro animal o vegetal, hace parte del parámetro de sus vidas. Nacer, no solo del vientre de una mujer, nacer también del espíritu, de manera que él se convierta en la sabia que corre por sus vidas, produciendo vida, trayendo vigor, poder, fuerza y resistencia. Crecer, porque quien se estanca, es como quien no avanza, retrocede. Ustedes están llamados a ser ganadores, entrenados y preparados para toda buena obra. Pero para ello se requiere entrenamiento. Y aunque hayan visto sus adversidades como infortunios meramente, quiero que tengan claro que son el abono que les permite madurar y crecer para poder fructificar. Cada vez irán siendo enfrentados a las situaciones que pulen su carácter y definen dentro de ustedes la persona que nosotros creamos. No siempre las situaciones adversas se dan por sus decisiones o sus errores. Habrá algunas que tendrán que enfrentar por razones diversas, pero que igualmente van a generar en ustedes importantes cambios y avances. Es una tarea sumamente sencilla contar las semillas que tiene cada fruto. Pero yo soy el único que sabe cuántos frutos provendrán de cada semilla, luego de haberse convertido en árbol. Yo soy el único que sabe hasta dónde pueden llegar a ser productivos. En mi conocimiento está el resultado final que pueden alcanzar. Yo soy un padre que procura el bienestar de sus hijos y toma cada situación que para ustedes parece traumática para forjar en su carácter capacidades que de otra forma no serían logradas. Los errores cometidos no deben convertirse en los látigos con los cuales se aseguren disciplinarse sin misericordia, pues yo los perdoné y ustedes deben perdonarse y asumirlos como la experiencia que debe evitar repetirse. Los aciertos no pueden convertirse en el oasis donde construyen su imperio, porque los oasis son lugares de bienestar temporal y yo los conduzco a tierras más seguras y mucho más productivas. Las aguas estancadas se descomponen, las vidas estancadas se llenan de amargura, queja, envidia y resentimiento. Mi deseo es que se conviertan en fuentes de bendición, desde donde corren aguas limpias, porque se renuevan continuamente, porque están dispuestas para saciar la sed de quienes se acercan a ustedes y han sido purificadas para traer alivio al necesitado. Mi pensamiento ha sido convertirlos en árboles cargados de frutos, aunque ustedes se hayan considerado simples plantas sirvestres. De ustedes depende avanzar, de su corazón dispuesto depende aprender, de su actitud correcta depende la cantidad de tiempo que tardarán en asimilar el estiércola a su alrededor, como un beneficio y no como su estado final. Luego de haber crecido, sentirán la satisfacción de verse fuertes, erguidos, llenos de frutos, pero siempre conectados con la tierra que los nutre y les recuerda que cuando empiezan a dejar de ser productivos, volverán a necesitar zanjas y abono. Con amor, su Padre Viñador. Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook, ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram, donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.